En esta noche tan especial, quiero agradecerle a Florencia de antemano que nos va a regalar una canción suya, por supuesto, tan honda, tan profunda, con tanto sentimiento. ¿Cómo se llama? Un enorme dragón. Ese dragón tan gordo. Un... Vamos a ver. Un enorme dragón. Un enorme dragón. Y nuestra historia se pierde a lo lejos No encontraré tu mirada en secreto Y dibujando mi olvido en silencio Con el color de un adiós Yo me inventé todo un cuento de hadas Pero al final los ganó esa bruja tan cruel Lo que soleamos quedó en el olvido Todo tu amor se perdió Pero todo acabó Ya nada quedó entre los dos Porque como en un cuento Un enorme dragón nos robó el corazón Por favor, ¿dónde estás? Tú eres mi otra mitad Siempre estaré esperando Yo sé que algún día Regresarás Como en un coento de hadas Buena Oh